Leo, ¿del equipo? Warriors. Pues un poco tenso, pues ahora sí que nos costó en todo el torneo. Llegamos, ahora sí que quedamos en primer lugar en todo el torneo. Pues algo complicado, pues la neta sí nos tocaron con buenos equipos. Y pues como le comento, no, así que fue por algo inesperado que ni siquiera nosotros nos teníamos algo asegurado. Pues todos los que vienen a ver, a la familia de todos los compañeros que vienen a jugar con nosotros, y pues vamos a echarle ganas. Andrés Lucio. ¿Del equipo? Este, Boca Junior. Pues tranquilos, ya ahorita nos hicieron enojar antes de, entonces ya sacamos el coraje. Y ahora sí, a jugar y a darle. Pues nada, que nos echemos huevos, que haya compañerismo y que pues solamente nosotros somos los que podemos hacer que ganemos hasta el final. Pues la verdad complicado porque pues sabemos que en el barrio pues hay un chingo de equipos que tienen un chingo de nivel. Y pues no hay de otra más que darle ahorita para llevar el presentado. Pues a mi bebé que ya está en estos días por venir, a la familia de los compañeros y pues a los compañeros que se nos dejan. Uniformes el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol. Grandes ofertas. Tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos. Ahí la suerte al CETA nombre y número. Contactanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. Somos una empresa 100% confiable. Enviamos a toda la república. La Unión Americana. Uniformes el chino. Siempre los mejores. Uniformes el chino. ¡Claro! ¡Calma! ¡Calma! ¡Dale Chevers! ¡Viva! ¡ cut-a de rato! ¡pro ges, 2-0! ¡Fútbol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Jala, te lo mueves por uno vieja! ¡Sí, carajo! Y así suena... Desde Puebla... ¡Esta cabrón! ¡Cuidado chaval! ¡Avántalo, avántalo, avántalo! ¡Corto! ¡Venga a Echafarro! ¡Uno! ¡Va la India! ¡Rivo! ¡Va la China! ¡Va la China! ¡Vamos! ¡Va la China! ¡Va la China! ¡Va la China! ¡Vamos a la fiesta! 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 ¡Vamos a la fiesta!